¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos amigos, especialmente los de Honduras. Toda la gente aquí del Salvador está viendo los videos en este momento. Manden un buen saludo a los hermanos hondureños. Nos encontramos en Tierras Catrachas, en este bonito lugar, donde vamos a realizar un video especial porque según la historia, pues ustedes saben que hace un tiempo hubo un conflicto del Salvador y Honduras. Un conflicto armado, se podría decir. Y es que aquí, pues, básicamente es donde llegaron los soldados salvadoreños. Y aquí está como un monumento, no sé si aquí detuvieron los hondureños a los salvadoreños, algo así. Por aquí acompañan algunos acompañantes. ¿Qué tal? Bien, bien, Will, aquí. ¿Cómo chica? Comiendo pepeto. Sigo comiendo pepeto. Ahí está. Está muy bonito el paseo. Está bonito. Está rico el clima. Fresco, fresco. Bien rico está. Y por acá también, Dali, comiendo pepetos. También estamos ocupados. Ocupados. También hemos tenido trabajo con pepetos. Así veo. Gracias al amigo Juan. El mero Juan. Y al padre de Will. Así es. Así que, bueno, vamos a ver. Me acuerdo que cuando vinimos la primera vez. Andaban los soldados. ¿Por qué se quedó ahí? Ahí se quedaron. ¿Se quedó uno arriba? Sí, ahí se quedó uno. Pues vean, este es como una placita monumento que está aquí cerca de Ocotepeque por el portillo. Bueno, pues voy a grabar este video porque tiene historia de ambos países. Del Salvador y Honduras. Y en esta ocasión, de la Fuerza Armada de Honduras. Adelante está la de El Salvador. Ah, bueno, entonces aquí está nuestro amigo Anthony del Salvador Esbello. Saluditos a todos los amigos, seguidores y suscriptores de Willy Walking. Así es. Anthony, amigos, tiene una página en Facebook bien bonita. Se llama El Salvador Esbello. Y también ahora canal de YouTube. Así que pueden ir a suscribirse al canal de Anthony como El Salvador Esbello de Centroamérica. Así es. Y aquí anda conociendo a nuestro amigo Willy para que ustedes conozcan un poco de lo que tiene la hermana República de Honduras. Nosotros somos charatecos, ¿verdad? Ajá. Pero por ser fronterizos con Honduras, para nosotros son unos hermanos. Exacto. Aquí hay más salvadoreños que hondureños. De veras. Sí. No sabía. Yo a veces les pregunto y ustedes, no, si nosotros tenemos doble nacionalidad, ¿no dicen? No, hombre. Así es. Y hay muchos aquí salvadoreños de doble nacionalidad. Tienen nacionalidad hondureña y salvadoreña. Pero muy bonito acá, la verdad, tenemos acá la placa. La placa del millón. Sí. Sí, fuerza. Vamos a leerles de esto, pero después usted nos cuenta un poco más de la historia porque usted sabe bien, va. Así que, Fuerzas Armadas de Honduras, Ejército Comando Central, reconocimiento a los héroes caídos en el combate de San Rafael de las Mataras. El 17 de julio de 1969, participantes, segunda zona militar. Aquí están los nombres de todos los soldados. No los voy a leer todos, pero tómale captura. Si acaso sale alguno familiar ahí, pues aquí está la placa al soldado hondureño. Entonces, nos acompaña nuestro buen amigo Juan por acá, que andamos turistendo desde El Salvador hasta Honduras. Aquí andamos, conociendo este lugar acá, pues nunca había tenido la oportunidad de venir a conocer. Pues ahí andamos conociendo estas montañas acá también, ¿verdad? Porque ya conocemos las montañas del otro lado de El Salvador, allí en el hospital y todo eso, pero ya para este lado no habíamos cruzado. Pero está muy bonito el lugar. Está bonito. Realmente el clima es totalmente diferente allá. El clima es diferente allá en la zona baja de Chalate. Chalate. Aquí es como estar en el hospital. Tipo el hospital. Sí, es verdad. Es bonito. Está bonito. Conocerlo. Con lo del mozote, ¿no? Esto es similar, lo único que aquí, pues es de Honduras en este caso. No, pero es parecido. Algo así, no, es que aquí hay guerra, lo que hubo. Yo estoy diciendo que aquel fue como a masacre. Ah. A masacre. Y este fue un conflicto armado, que todo provino desde cuando fue el fútbol saldureño con Honduras. La guerra de las 100 horas. Ajá, en 1960. Ajá. Pero ese fue como quien dice, yo tenía un cáncer y yo como que puse la aguja. Y lo hurgó. Ese fue el motivo de la guerra, porque lo que pasa fue que era por los... Las 24 horas, ¿cómo fue? Las 100 horas. Las 100 horas. Las 100 horas. Las 100 horas. Quizás se pusieron un poquito como celosos por decir, aquí están viniendo de otro país acá, ¿verdad? Y ya con el fútbol, púchica, que fue en 1969, eso fue como quien dice, fue como el... El boom. El boom. El vaso que derramó la gota. Ah, el vaso que derramó todo el frasco y toda la... Sí. Sí. Y fue, digamos que, bueno, aquí leyendo un poquito, ¿verdad? La guerra de las 100 horas, el primer y el más fuerte antecedente que se explica como causa del conflicto de julio, fue en julio. En julio. El 69. Ajá. Esto lo daban en las escuelas. Esto lo daban en las clases sociales, salía esto. Es que, pues, básicamente este solo es un monumento para que usted pueda venir a recordar a los héroes hondureños que lucharon en esas 100 horas, pero aquí están los nombres en la placa de él que lucharon. Diciendo que esto inició en 1965, el tratado migratorio de los salvadoreños residentes en Honduras gozaban con las mismas prórrogas, digamos acá, que los hondureños. O sea, mismo beneficio. Ajá, los mismos beneficios. Entonces, en el fútbol de 1969, que fue en julio, la verdad, eso fue como quien dice, como estaba comentando, ¿verdad? Pues, prácticamente como el boom, eso fue que reventó todo y comenzó la guerra. Ajá. Y hay muchas, hay muchas cosas, como sea mi información, donde parte de la Fuerza Armada de El Salvador ingresó hasta Santa Rosa de Copán, allá ahí. Fue la. Fuerza Armada, de veras. Fuerza Armada, de veras. Fuerza Armada, como la estatua del soldado salvadoreño. No, hombre. Es decir, a ver, un día hay que ir allá. ¿De ir? A terminar la historia. Cabal. Hay que ir al Mozote también. Hay que ir al Mozote, sí. Es una gran historia. No, hombre. Yo fui al Mozote, al Mozote, al Mozote, al Mozote, allá en Morazón. Este, está bien bonito ahorita el día y esta placita está a orilla de la carretera y está bien limpia, bastante limpia. Pueden irse a sentar a tomar un café o algo por el estilo. Allá arriba hay un par de casas, ¿ves? No, allá están. Allá pasa toda la carretera. Y pues acá usted puede desviarse. Allá hay una casetilla que supongo yo que van para algunas comunidades de aquí de Honduras. Según mi información, bueno, yo tengo información de estos lugares. Estamos acá, amigos, en esta placita de este monumento al Soldado Hondureño, aquí por Ocotepeque y el Cortillo, se llama esta zona. Pues yo quiero comentarles que estas zonas, pues, deben de ser aprovechadas y visitadas por más turistas porque son bonitas. Y deberían de los locales, este, ponerse las pilas ahí con algo, a las orillas de la carretera, con un cafecito o algo así por el estilo. Y yo, pues, les doy ahí el ánimo por si acaso, pues. Porque está bien bonito y vale la pena pasar por acá, les digo, esta orilla de carretera. La placita, pues, no es que esté bien cuidadita, pero, pues, no está sucia, al menos, no se ve contaminación. Y, este, me gusta y se siente bueno el ambiente. Considero yo que deberían de ponerle un poquito más de esfuerzo para que se vea mejor todavía, más pintadita. Quedaría de lujo, amigos. Está bien bonita, es paradisiaco, miren, árboles de pino y un clima perfecto. Yo creo que hasta un buen picnic se puede venir a hacer por acá a la zona. Y lo mejor de todo, que es prohibido tomar. Este es un lugar de sano esparcimiento. Pues, hace un par de semanas que vine a Honduras, que fuimos al Atlántico. Un saludo a todos los hondureños que vieron ese video. Vi una, una tropa de soldados por acá, hondureños, que andaban haciendo homenaje. Andaban con sus fusiles, haciendo, haciendo ahí el acto. Bien bonito, realmente, porque están recordando, pues, prácticamente, la lucha que existió. Y yo tengo, pues, acá una información que puede hacer que sea real y pueda de que no. Ya se la voy a comentar. Mientras tanto, pues, les muestro por acá. Y realmente se ve muy bonito. Mire la calle. Bien chivo. Buen sol. Pues, vaya, según yo, la historia que he escuchado. Hace tiempos, había muchos salvadoreños que vivían acá en Honduras. Entonces, muchos salvadoreños habían prosperado. Tenían buenas tierras aquí en este lado donde estamos ahorita. Esta zona más cercana. Y había muchos salvadoreños. Entonces, ¿cómo que Honduras tuvo la idea? Pues, obviamente, al ver que demasiados salvadoreños tenían más tierras. Bueno, es que el territorio es bien grande, ¿verdad? Pero que estaban progresando con sus cultivos y muchas cosas más. Entonces, pues, ahí fueron creando la idea de que existiera una guerra. Y la excusa fue la del fútbol. Pero no se sabe. Pues, yo solamente estoy contando lo que he escuchado. Pero, pues, vaya, que esa es la que yo he escuchado de esa historia. Que la excusa fue el fútbol. Y, pues, ahí se produjo la guerra. Y de esa manera fue que lograron sacar a los salvadoreños que se habían venido a vivir acá a tierras hondureñas y que vivían como un hondureño más. Así que esa es la historia que he escuchado. Y déjenme decirles que Honduras es muy bonito. Las tierras son muy fértiles. Estas montañas son ricas, frescas, muy buenas para producir alimentos, agrícolas, entre otras cosas. Y yo creo que, pues, vaya, por ahí va la cosa. Eso digo yo que siempre tratemos de llevarnos bien. No importa de qué país seamos. Llevarnos como buenas personas, buena onda. Pues, hay que disfrutar de estos bonitos lugares, hombre. Tanto como ustedes, hondureños, cuando quieran ir allá a El Salvador, pues, vayan allá. Se les recibe con todo. Aquí la puede pasar súper bien también. Usted si viene de El Salvador por acá. Y aquí está, pues, básicamente la estructura. Para recordar, pues, hechos históricos acá en Honduras. Hola. Aquí está todo. De toque, ya, listo. No, pero está bien bonito. Y ahí está Juan con todo. Ya, bueno, ahí está. Ya, ya está. Ya está. El Salvador, ¿no? Ah, sí. Ahí andan. Son trabajadores. Dándole mantenimiento. Olor a café es viernes, ¿no? Olor a café. Yo creo que me confundo con esto. No es café. No es olor a café, pero en pulpa. Ah. Es que olor a café y olor de... No es eso. Es café que lo están procesando. Exactamente, es el bagazo. Ajá. Ajá, es el proceso. Vaya, andan con todos estos hondureños catrachos allá, ¿ves? Ocultándose están. Dijen que por ahí no están los atras. El de la esquina, ¿ves? ¿Sí? Está molestando estoy. No molestando. Ajá. ¿Las esquinas chiquitas? No, no. Ay, pero bueno, yo creo que vamos a... Sí, ¿no? Vamos a llenar las bolsitas para... Hay aldeas. Hay aldeas. Sí, no valís como las dueñas. Ah, vi un video, mire, de una señora aquí de Santa Rosa de Copán. Y le dice, el entrevistador le dice, y usted es de Copán Ruinas, le dice. Ush, le dije, yo no soy de aldea, le dice. Como quien dice, yo no soy de Cantón. Es como aquella que le dijo allá que no comía frijoles. Ajá. Aunque me topen a tiro, pero no como frijoles. Ni frijoles. No, son mayúsculos hondureños, no se creen. Hay unos que sí. Sí. Pero es que así en todos los países se encuentra gente. Así que, yo no soy de Cantón. No, mire, no, 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 no. ¿Verdad? Vemos allá nosotros un vecino. Bien. ¿Dónde come frijoles? Martín no come frijoles. No, Martín. Ah, Martín no come frijoles. No prueba frijoles. No, Martín no te da ahí, es medio chifrado el blanco. ¿No le gustan los frijoles al bolido? Ya come. Puro gringo. Sí, amigo. Si no le dice, mira Martín, ¿quiere la tortilla? Que sea con frijoles. Ah, no, 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 gracias, no, gracias. No, gracias, vaya. Ya los aburrió en frijoles. Ya los aburrió los brijoles. Bueno, pues está bien. Sí, hombre. ¿Qué a comer por ahí? Pues todo amigo aquí es broma. Aquí estamos molestando Y la estamos pasando bien nada más Mire que bonito Lleno de bellotas Está el árbol de pino Bien chicos Esta carretera está bonita Yo pues voy a tomar una foto Aquí de recuerdo porque me ha gustado Así que Denle like al video, compartanlo Creo que ya les he mostrado Básicamente este video ha sido para mostrar Este monumento y hablar un poco acerca De la historia aquí de Honduras Hemos platicado bastante, un buen ratito Así que acompáñenos hasta donde vamos a llegar Pues ahorita No tenemos plan tan exacto Pero cuando lleguemos allá Donde sea que lleguemos Allí les muestro y vámonos con todo Hasta donde lleguemos Y seguimos Por toda esta callecita Que va para allá La carretera principal En la besita Y mire que bonito Todo esta Toda esta zona Está bien bonita Bien bonita Aquí hay pulperías Y toda la cuestión Aquí tienen un sistema De cuántas Cuántas Cuántos Carros Pasan por acá Mire Puchica Ah Está encontrando La cantidad de vehículos Que pasa Edito original Está chivo Entonces Cuentan cuántos Carros Pasan Nos vamos Así que amigos Acompáñenos ahí Hasta El recorrido Que vamos a hacer Vámonos 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 Bueno Hemos llegado Hasta el portillo Aquí vamos a finalizar Este video Para empezar otro Así que Así es la vida Mire Qué bonito Por acá Hermoso Lugar Para venir A pasear En la montaña Aquí de Honduras Por Ocotepeque Bien calidad Chulada Bonito Bonito Aquí es el portillo Amigos Para que usted Conozca Y pues Disfrute Así que Espero que le haya gustado Este pequeño Reportaje Video Que hemos hecho Ahí En ese monumento Del soldado Hondureño Así que Acompáñennos En esta nueva aventura Que se viene De video Por acá Va a estar Bien chivo Bien épico Así que Nos vamos a ver En un próximo video Más Hasta la próxima